Dime mi amor, ¿quién me robó tus dulces besos? ¿Quién los probó? Dime mi amor, ¿quién se llevó los sentimientos de tu corazón? Dime mi amor, ¿quién se robó? ¿Quién se llevó todo tu amor? Dime, ¿quién robó tu corazón? ¿Quién me quitó tu gran amor? ¿Quién se llevó tus caricias? Ya no puedo más con esta triste soledad, sin tu calor se me acaba la vida Dime mi amor, ¿quién se llevó los sentimientos? Dime, ¿quién robó tu corazón? ¿Quién me quitó tu gran amor? ¿Quién se llevó tus caricias? Ya no puedo más con esta triste soledad, sin tu calor se me acaba la vida Dime mi amor, ¿quién se robó? ¿Quién se llevó todo tu amor? Dime, ¿quién robó tu corazón? ¿Quién me quitó tu gran amor? ¿Quién se llevó tus caricias? Ya no puedo más con esta triste soledad, sin tu calor se me acaba la vida Dime, ¿quién robó tu corazón? ¿Quién me quitó tu gran amor? ¿Quién se llevó tus caricias? Ya no puedo más con esta triste soledad, sin tu calor se me acaba la vida